El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que son tres los mexicanos desaparecidos en Israel luego del ataque armado que inició Hamas el fin de semana y que ha dejado miles de muertos. De acuerdo con el mandatario, las autoridades ya se mantienen en contacto con los familiares de los conacionales y se realiza una misión de búsqueda. La Sedena enviará dos aeronaves con personal militar a Israel para rescatar a mexicanos que se encuentren en aquel país, donde este fin de semana inició un conflicto armado en la Franja de Gaza cuando Hamas atacó territorio israelí. El mandatario señaló que se tomó la decisión de enviar aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, por el momento ya se han cancelado vuelos comerciales a Israel. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.